Nop, no hay señales de los Lin Kuei. Oiga, buen viaje, ¿no? No es de los 10 mejores del mundo, pero... ¿Qué tal ustedes? ¿Viaje tástico o qué? ¡Oh, tigreza! Tienes algo en la oreja. ¡Ja, ja! ¡Oh, espera! ¿Tienes más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y? Sácame otra cosa de la oreja y te juro que te la meto en la... ¡Ay, estoy mareado! ¿Es un truco para que te ceda mi lugar? ¡Ay, no era un truco! ¿Dijiste truco? ¿Cómo lo... estaba en mi bolsillo? ¡Es magia! ¿Y ahora? ¡El gran escape! ¡Oh, te las acabamos de quitar! ¡Observen! ¡Observen, observen, observen, observen! Veo, veo con mi ojo feo... ¡Bien, ya me tienen harta! ¡No necesitaba vacaciones del Palacio de Jade! ¡Necesitaba vacaciones de todos ustedes! ¿Ah, en serio? Porque a nosotros nos encanta estar con una tigreza que tiene cero ternura y todavía menos encanto. ¡Gracias, hermano, gracias! ¡No hagan equipo contra tigresas! ¡Son unos inmaduros! ¡No necesito tu ayuda, chicas sonrisas! ¡Sí, deja la rutina de la serpiente amable! ¡Es de lo más falsa! ¡No aguantaré sus discusiones un minuto más! ¡Estoy tratando de unirlos! ¡Y no hacen nada más que pelear como niños! ¡Lo que quiero saber... ...es porque aún nos movemos! Esto está mal.